¿Qué pasa con el gobierno de Allende? Nuestro país tocará fondo. La inflación había sido una permanente de nuestra historia. Siempre tuvimos dos dígitos. Eso era lo común, entre 20 y 30, pero ahí nos movíamos. Pero con Allende llegaremos al 606% de inflación, lo que implicará que ya el dinero no tiene valor. Y por lo tanto, si el dinero no tiene valor, se entra en lo que es el llamado mercado negro. Pero no solo eso. El desabastecimiento será parte de la tónica. Allende no solo nacionalizará el cobre, sino que nacionalizará muchas industrias a que las van a tomar para poder finalmente nacionalizarla o intervenirla. Y por lo tanto, nuestra economía colapsará. Y eso implicará el desabastecimiento, las grandes colas, el sufrimiento de la gente y además él irá poco a poco destruyendo toda la institucionalidad del país. El Estado de Derecho prácticamente deja de existir. Y eso es lo que hace que la gente llame a un cambio, llame a los militares para la intervención. El país estaba al borde de la guerra civil. Había ya un país armado. Y por lo tanto, habían dos posibilidades. Que hubiese sangre corriendo definitiva por las calles en una guerra civil o la intervención militar. La intervención militar fue bienvenida por casi todos los sectores del centro, izquierdas, de alguna manera no radicales, por supuesto, porque esos eran los que estaban en el gobierno. Y todo el resto estaba feliz. Incluso el presidente Frey dice, inmediatamente en el mes de octubre, después del ex presidente Frey, después del golpe militar, dice que Pinochet salvó la democracia. Y entendamos que efectivamente muchos esperaban que Pinochet entregase el poder a los políticos. Pero ya que ven ellos que había que reestructurar el país, que había que reorganizar el país. Y efectivamente van a remeter muy fuerte contra aquellos que de alguna manera habían llevado al colapso. Y sí, va a haber una gran persecución a todos ellos que habían sido parte del gobierno. Una persecución contra los comunistas, contra la gente de izquierda. Van a morir justos por pecadores, no tengo duda. Y efectivamente en Chile vamos a lamentar y vamos a tener uno de los capítulos más tristes de nuestra historia. Pero Pinochet, sin saber de alguna manera tampoco de economía, va a decidir apoyarse en un grupo de jóvenes de la Universidad Católica, que tenían un intercambio con la Universidad de Chicago, y va a confiar, y va a aceptar sus ideas. Y va a aplicar las ideas que venían en un libro, el llamado Ladrillo. Que eran las ideas del liberalismo, esas mismas ideas del grupo Montpelerin. Esas ideas que habían triunfado primero en Alemania y que de alguna manera llamaban a cambiar. Entendamos que para ese entonces, solo Alemania y Estados Unidos creían en la libertad de precios. Chile todavía tenía el comisariato de precios. Y por lo tanto, cuando Pinochet decide implementar este modelo, va a sufrir primero un apretón, porque tenía que controlar la inflación. Y Milton Friedman va a ser el primero en entender lo que es la inflación. Es súper difícil combatir algo cuando uno no entiende lo que es. Y efectivamente todos los gobiernos trataron de luchar contra la inflación, pero no comprendían qué es lo que realmente producía la inflación. Y Friedman va a ser el que va a hacer la teoría monetarista, que va a establecer que la inflación tiene que ver con la cantidad de dinero circulante en la economía. Y por lo tanto va a dar las claves para combatir este flagelo. Y sí, Pinochet va a lograr bajar la inflación. Se va a demorar un par de años y efectivamente va a haber primero un apretón, van a aguantar esa situación y luego va a venir un gran despegue. Que se verá interrumpido por un periodo de recesión en el año 82, pero que luego implicará un crecimiento sostenido de nuestro país. Los 70 son complejos también en otros lugares. Entendamos que efectivamente Estados Unidos tiene el mismo problema. Inflación, desempleo. Jimmy Carter no va a ser precisamente un gran gobernante. Por otro lado, en Inglaterra la situación era caótica. Los 70 van a ser desastrosos. Para que se hagan una idea, en el año 76 el grupo punk, y los punk tienen que ver con eso, son movimientos reaccionarios contra esta situación económica endémica, esta inflación galopante y este paro sostenido donde los sindicatos ingleses tenían un poder enorme. El grupo inglés punk Sex Piston y específicamente su vocalista Sid Vicious se van a hacer de los grandes activistas. Y de hecho ellos en ese año van a titular su álbum Anarchy in the United Kingdom. Por lo tanto, los Sex Pistols, los The Clash, son parte de este reclamo social. En el año 78 Inglaterra toca fondo. Se produce lo que se llama The Winter of Discontent. Todos los sindicatos van a paralizar. El país queda absolutamente en una situación extrema para los basureros, para los sepultureros. La crisis sanitaria es algo, pero absoluto. El gobierno laborista de Callaghan, cuando le preguntan qué opina de la crisis, contesta, crisis. ¿Qué crisis? Era evidente. No podías salir de tu casa de la cantidad de basura que había. Y eso permite que en el año 79 sea electa Margaret Thatcher como nueva primera ministra. Ella era conservadora, pero uno de los conservadores no la querían mucho. Primero era mujer. Entendamos que las mujeres tenían votos desde el año 18 parcial y el año 28 total. Y esto vamos hablando del año 79, muy poco tiempo, una mujer llegaba a ser primera ministra. En un país tan tradicional como Inglaterra. Pero además ella era hija de un almacenero de Grantham. No era la típica, podríamos decir, del tipo político de Gran Bretaña. No necesariamente era del colegio más posh. No había estudiado en Eton. Sí, había estudiado en Oxford. Ella había estudiado en un grammar school y había ido a estudiar a Oxford química y después derecho. Se había enrolado en el Partido Conservador. Pero para ese entonces era la peor es nada. La única carta. Nadie pensó que iba a salir. Y terminó siendo primera ministra. Y ella creía en la libertad económica. Ella creía en Friedrich Hayek. Ella creía, había leído en la universidad el libro de Hayek, Camino a la Servidumbre. Y por lo tanto ella estaba convencida que no había libertad política sin libertad económica. Además ya sabía qué sucedía aplicando el liberalismo. El ejemplo lo tenía desde Chile. En Chile había funcionado. ¿Por qué no iba a funcionar en Inglaterra? Y por lo tanto va a empezar a aplicar las ideas de la libertad para controlar de alguna manera la inflación primero. Va a tener lo mismo. Primero va a generar un gran desempleo inmediatamente. Y posteriormente las cosas cuando empezaban un poco a regularizarse en un contexto social de gran efervescencia, tuvo suerte. Leopoldo Gartieri toma las malvenas. Ella decide atacar, gana. Da paliza. Y llama a elecciones anticipadas. Y sale con gran mayoría. Y entonces toma todas las medidas que quiere. Arremete contra el Estado de Bienestar que estaba quebrado. Y arremete contra las empresas públicas que eran ineficientes. Ella establece o una empresa pública es eficiente y genera utilidades o se cierra. Y por lo tanto comienza con una política de privatizaciones del llamado capitalismo popular. Y decide ir más allá. Decide privatizar incluso las casas sociales. Los laboristas decían, ¿quién va a querer vivir? ¿Quién quiere una casa propia? Pero resulta que la gente quería casa propia. ¿Quiénes empiezan a apoyar a Margaret Thatcher? Precisamente en el doctorado laborista. Margaret Thatcher cambia al Partido Conservador, sí. Pero a los que más cambia es al Partido Laborista. La libertad económica sí funcionaba. Si a esto le sumamos que en el año 80 asume en Estados Unidos Ronald Reagan. Que hace lo mismo apoyado ahora con Milton Friedman. Aplicando la teoría monetarista. Y su Reaganomics va a bajar el gasto en fondo fiscal. Terminar con las regulaciones. Liberar la economía y de alguna manera controlar la base monetaria y la inflación. Y los resultados económicos de Reagan son asombrosos. Por lo tanto, el mundo occidental libre, aplicando el liberalismo económico, comienza a subir. Mientras tanto los 70 habían sido caóticos para todos. Y la crisis del petróleo va a ir colapsando a la Unión Soviética cada vez más. Y el contraste entre lo bien que le va a Occidente y lo mal que le va a la Unión Soviética empieza a sentirse. Y por lo tanto, el año 1989. El muro de Berlín, ese símbolo de la división de estos dos mundos, colapsa solo. El muro se cae el día 9 de noviembre de 1989. Justo hace 30 años. Y se cae solo. Nadie botó el muro. El muro literalmente cae porque la Unión Soviética quiebra. Y quiebra económicamente. Por lo tanto, la construcción del muro muestra que el sistema socialista aplicado no funcionaba. Porque implicaba, para garantizar que ese Estado se mantuviese, a tener que encerrar a toda la población. Y otra vez, la caída del muro mostraba que el sistema socialista no funcionaba. Literalmente quebraba y colapsaba. Parecía el fin del comunismo. El fin para siempre. Es más, Fukuyama habla del fin de la historia. Vamos a refundar y ver un nuevo capítulo en la historia. Pero sí, el comunismo murió. Pero nadie lo enterró. Y quedó, como en buena jerga de hoy, modo avión. Silencioso y concernado. Y se va a reinventar. Sí, ¿dónde? En Latinoamérica. En 1990, el entonces líder del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, va a decidir fundar una instancia que va a ser el llamado Foro de Sao Paulo. El pobre Fidel Castro, que había quedado solo después de la caída del muro, ya no tenía nadie que lo apoyara. Y por lo tanto, esta situación le vino muy bien. Y por lo tanto, el hemisferio se cuadró con el Foro de Sao Paulo. Se convirtieron en el gran think tank de las izquierdas, no solo en Latinoamérica, sino para el mundo. Aplicaron las ideas gramscianas y decidieron un plan de largo plazo para ir, de alguna manera, creciendo con sus ideas en Latinoamérica. Y lo hicieron muy bien. Lograron hacerse de varios gobiernos dentro del ámbito americano. Es más, poco después va a llegar Lula incluso al poder en Brasil. Tenemos que van a llegar a Ecuador, ¿no es cierto? Van a llegar a Paraguay, van a llegar a Uruguay. Y el gran triunfo va a ser cuando un líder militar muy carismático va a provocar una revolución en un país que no se esperaba, Venezuela. Hugo Chávez y su gran revolución se van a convertir en el brazo más importante, ayudando al hemisferio, a Cuba. Y además estamos hablando de un país inmensamente rico. Y por lo tanto Venezuela se va a convertir en el motor financiista de todos los movimientos de izquierda, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Todos los llamados populismos de izquierda van a recibir apoyo desde Venezuela. Y Venezuela efectivamente va a ser una revolución del tipo siglo XXI. Efectivamente Hugo Chávez va a tomarse el poder, pero va a parecer casi democrático. Va a llamar a una asamblea nacional, constituyente. Sacando su postura absolutamente comunista de debajo de la manga e imponiendo sobre Venezuela la situación que tiene hasta hoy. Venezuela, un país antes rico, hoy día es miserable. Pero sí, tiene plata igual para financiar a todas las ideas ideológicas. El concepto jacobino, pueblo no pueblo. Es más, el no pueblo no importa que se muera de hambre. En tanto el pueblo vamos apoyándolo para que este movimiento mundial crezca. Ahí hay varias claves de lo que pasa hoy, de alguna manera, en Chile. ¿Y por qué en Chile? Chile es lo más odioso que puede existir para la izquierda. Porque estamos hablando que en general Latinoamérica es pobre. Y Chile, de alguna manera, muestra que el modelo liberal había generado no solamente riqueza, sino que había logrado sacar al país de la pobreza. Hay muchos mitos circulando hoy día, que de alguna manera plantean que Chile, el modelo, solamente colapsó a las personas, lo cual es falso. Chile va a pasar de un 68% de pobreza a un 8%, lo cual es algo impresionante, realmente increíble. Y no solo eso, dirán, bueno, sacaron de la pobreza, pero la desigualdad, esa cosa lusoniana del problema de la desigualdad. Pero efectivamente, si nosotros vemos los coeficientes Gini en Latinoamérica, Chile no es el país más desigual. Es más, está en el décimo lugar de Latinoamérica. Por lo tanto, sí, lo ha hecho bien. El gran problema que tiene Chile es que efectivamente, antes de impuestos y después de impuestos, no hay un gran cambio. Lo que demuestra es que Chile tiene otro problema. Tiene un Estado graciento, un Estado lleno de funcionarios públicos que se comen toda la plata de los impuestos. Impuestos que probablemente debían haber ido a cosas sociales más importantes, que debían haber ido al sistema de pensiones para mejorarlo, no para cambiarlo. El sistema de capitalización individual es un sistema bueno. Es un sistema donde la AFP no es más que quien maneja nuestros fondos. Pero cada persona ahorra para su jubilación. Y por lo tanto, una persona que trabaja 30 años y cotiza 30 años, tiene una jubilación razonable. Pero nos han contado muchos mitos. Nos dice una señora caminando en la calle, la entrevistan y dice, he trabajado 30 años y recibo 100.000 pesos. Pero no es basta con trabajar. Una cosa es trabajar y otra cosa es cotizarse. La gran pregunta es, ¿usted se cotizó? Si usted no se cotizó o tiene lagunas previsionales, su jubilación no va a ser buena. Y efectivamente, el sistema tenía un problema. Mucha gente no se había cotizado la suficiente cantidad de tiempo para tener pensiones dignas. Estamos de acuerdo que hay un tema de dignidad. Pero también estamos de acuerdo que hay un tema de responsabilidad individual, que muchas veces uno quiere obviar. Pero más allá, hay que reconocer que las AFP multiplicaron, y hicieron muy bien su trabajo, multiplicaron enormemente los ahorros de cada una de las personas. Es más, esas personas que hoy día querían retirar sus fondos, la mayoría de sus fondos eran la rentabilidad de la AFP. Es más, otro mito. Dicen que la AFP, de alguna manera, mira a los 110 años. Esa es parte de la tabla. 110 es el tope de alguien que murió de esa edad, básicamente, y es una probabilidad muy baja. Pero la media de la jubilación está mucho más hacia los 80 y tanto. Por lo tanto, esas son mentiras. Ideas como que los fondos no son heredables también son mentiras. El problema no era necesariamente el sistema. El problema era qué hacer con aquellas personas que no se habían subido al sistema de forma apropiada y, por lo tanto, no habían logrado buenas jubilaciones. Probablemente, lo que debió abecerse era que parte de esos impuestos, en vez de ir a los funcionarios públicos del Estado y a llenar de burócratas, debieron haber ido para ayudar esas pensiones. Eso mismo que vemos en pensiones sucede también en salud. Sí, salud, obviamente. Tener un mejor sistema de salud público. También educación. Todas esas cosas, esas demandas sociales, que son muy lógicas. Muestran que, sí, Chile es un país desigual. En lo material lo es. Pero entendamos una cosa. No es el país más desigual en lo material. Pero, además, Chile es un país desigual. Pero no solo en lo material. Es un país desigual donde hay dos actitudes de Chile. Una actitud es de aquellos que trabajan y que, de alguna manera, pagan los impuestos y no esperan recibir nada del Estado. Y no reciben nada del Estado. Y está la otra actitud de aquellos que, de alguna manera, esperan recibir todo del Estado. Como si no fuese, en ningún sentido, responsabilidad también de cada uno. La responsabilidad debe ser compartida. Porque, si no, es insostenible. Porque en Chile tenemos otro problema. Miramos y queremos copiar a los países europeos en sus estados de bienestar. Pero tenemos un sistema tributario que no emula a los sistemas europeos. Aquí tenemos, efectivamente, todas las personas pagan el impuesto que es el IVA. Que es el impuesto al valor agregado. Cada vez que alguien compra algo, paga el IVA. Es cierto. Todas las personas pagan IVA. Pero después hay otros impuestos. Como, por ejemplo, el global complementario. Donde solamente el 18% de la población lo paga. Y, por lo tanto, estamos pretendiendo que el 18% mantenga el 72%. Lo cual es insostenible. Y, por otro lado, las contribuciones, que ya eran el impuesto al patrimonio, lo pagan aún menos. Por lo tanto, sí, es un país muy desigual. Una parte muy baja paga los impuestos y no recibe nada. Y la otra parte, de alguna manera, espera recibir. Si queremos tener un país más justo y más igual, debiéramos también copiarle al mundo nórdico o al mundo europeo. Donde la base de gente que paga impuestos es mucho mayor. Por supuesto, cada uno paga proporcional. Pero todos pagamos. Todos colaboramos. Si queremos una sociedad que realmente sea equitativa, todos tenemos que aportar la medida de las posibilidades. Algunos pueden aportar muchísimo más y otros muchísimo menos. Pero pretender que sean solos unos pocos los que aporten y el resto que, de alguna manera, reciban, es algo difícil y complejo. Además, hay que agregar un punto. Las demandas sociales quedaron olvidadas en este capítulo. Quedaron olvidadas detrás del clamor de la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución. El presidente puso la Constitución sobre la mesa y no fue suficiente. El clamor era una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que decir una cosa. Todas las demandas sociales no tienen que ver con la Constitución. Todas ellas, mejor educación, mejor salud, mejor pensiones, pueden hacerse a través de leyes complementarias. La Constitución solo establece y dice que es otra ley la que reglamenta eso. ¿Pero por qué la Constitución? Porque efectivamente la Constitución tiene ciertas cosas que protege que a aquellos que provocaron esto, y que hemos visto a lo largo de todos estos videos, la idea de hacer la revolución y de tomarse el poder por la fuerza, es una idea propia que nace del concepto mismo, de la esencia de las visiones de la extrema izquierda. Sí, esta fue una intentona de revolución del siglo XXI. Aún está sucediendo, no sabemos en qué va a terminar. Pero es importante tener claro que eso era así. Por eso, más que las demandas sociales, que existen y que son legítimas, las demandas sociales fueron usadas. ¿Para qué? Para que este grupo pudiese hacer lo que quería. Recuerden, cambiar la infraestructura para cambiar la sustraestructura. Cambiar el modelo. Y sí, el modelo está garantizado por Constitución. ¿Por qué? La Constitución tiene dos puntos que a ellos les molestan. Uno es el Estado subsidiario, es decir, es el individuo el responsable de su vida, y el Estado debe estar cuando el individuo no está, y por lo tanto, para tener un Estado o una visión socialista, se tiene que establecer un Estado garante y no un Estado subsidiario. Eso es una cosa. Y lo segundo es, en el artículo 19 de la Constitución, están todas las garantías en el fondo de las personas, los derechos en el fondo individual, y dentro de esos derechos está garantizado el derecho a propiedad. Y está absolutamente en forma sacra dentro de la Constitución. El Estado de Chile protege la propiedad, como algo que es de cada persona, y no se puede pasar a llevar, así como podríamos decir un eco loquiano. Y efectivamente eso lo quieren cambiar. Las pensiones, las AFP, se pueden cambiar completas. Pero ¿qué no se puede hacer si no se cambia la Constitución? Nadie puede expropiar los fondos de pensiones que son individuales y de cada uno de ustedes. Y esto que suena dramático y dirán que estoy haciendo una propaganda del terror, no es así. Es cosa de mirar qué ha sucedido en otros países. Argentina también tenía un sistema de capitalización individual. Y efectivamente hicieron los cambios necesarios y los fondos de pensiones fueron estatizados. Y convertidos en un sistema de reparto que en realidad no sé si llegó a las personas, probablemente no, y de alguna manera se lo llevaron los mismos políticos. Y obviamente el mismo concepto, pueblo no pueblo. Aquellos que apoyan y apoyan con el voto al gobierno, esos reciben cosas. Y los que no, bueno, esos no. Esos son no pueblos. Por lo tanto, tener claro qué es lo que está sucediendo aquí, que es más complejo de que simplemente demandas sociales y que, sí, reconozcamos, estos eventos hicieron poner las prioridades en las demandas sociales. Y de alguna manera esas prioridades debieron haber estado siempre primeras en la fila. Hay varios que hablan de poner las cosas primero en la fila, poner primero a la infancia, poner a los adultos mayores. Y sí, no son principios. La infancia nunca es la primera en la fila. ¿Y por qué no es la primera en la fila? Porque los niños pequeños no votan. ¿Por qué en este país se dio primero la gratividad a los universitarios? Porque esos sí votan. Por lo tanto, hay mucha demagogia aquí. Es bueno que tengamos las demandas sociales en el primer plano. Pero también es bueno que sepamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué ahora con la asamblea o con la idea de la potencial, en el fondo, con la nueva constitución sobre la mesa y con la apertura a preguntarle a la gente en un plebiscito si quieren o no esa constitución y qué sistema quieren, de alguna manera todo se ha tranquilizado. Queda o semi-tranquilizado. Vamos a ver qué sucede con la calle, porque yo estoy segura que la calle ya no responde a ningún color político. Pero efectivamente pareciera ser que el acuerdo democrático triunfa. Todos se sentaron a conversar, menos los comunistas. Dos más dos son cuatro. Si usted todavía no lo ha entendido, vuelva a ver estos videos y le va a quedar, creo, que más claro. Lo importante es que usted tenga claro qué es lo que va a votar en abril. Usted puede parecerle que la constitución no es adecuada y a lo mejor puede votar querer cambiarla. Pero hay que comprender que la constitución es el marco básico que es lo que establece un país, las reglas del juego. Es más, el rayado de cancha, que además establece quién es nuestro Estado. Algunos dirán que nuestro régimen presidencial no es el más adecuado. Pero entendamos que nuestro régimen presidencial viene desde 1833. Nosotros somos un país joven, pero eso ya es tradición. Y de alguna manera siempre hemos funcionado así, porque de alguna manera los latinoamericanos somos más desperotados. Y por lo tanto, que haya finalmente una voz que corte el queque ayuda a que haya un orden. La constitución es el orden que nos permite saber en qué reglas del juego jugamos un partido. Y es lo que permite que las certezas se establezcan en un país. Es verdad que la mezcla del cambio económico y de la constitución durante el gobierno militar dieron estabilidad a este país. No porque se haya hecho la constitución y el sistema económico durante el gobierno militar quiere decir de que per se son malos. El gobierno militar tiene muchas cosas malas, por supuesto. Nadie lo va a negar. Pero tiene muchas cosas buenas también. Y por lo tanto, cuando uno dice que todo es malo, eso se llama caricatura. Y cuando uno dice que todo es bueno, eso también se llama caricatura. Pero indudablemente el modelo económico ayudó. Y el modelo económico va abrazado con la constitución. Porque las reglas claras son las que permiten que la economía florezca. Las reglas inciertas en este mes han cambiado la economía. El dólar se ha disparado, lógico. La gente tiene temor, quiere sacar su plata hacia afuera. No solo eso, tenemos proyectados para diciembre 300.000 empleos perdidos. Y no solo eso, la destrucción y de alguna manera lo que se dejó de ganar y si proyectamos los negocios que van a seguir afectados, ya tendríamos construidos seis hospitales completos, equipados. O sea, el daño económico que se ha hecho es enorme. Ya no somos los mismos que antes. Probablemente vamos a crecer a un 1%. Y si es que esto no para, podríamos tener una recesión, es decir, crecimiento negativo. Y entendamos que las demandas sociales, que son importantes, necesitan poder financiarse. Si yo hago una fiesta en mi casa y me gasto toda la plata del mes, no voy a tener para mantener el mes. Y me voy a tener que endeudar. Y por lo tanto, luego para pagar la deuda, me voy a tener que seguir endeudando. Y va a llegar un minuto en que voy a tener que vender la casa. Eso mismo que le pasa a usted en su casa, le pasa a usted en o pasa en un país. Tenemos que cuidar la casa de todos. Tenemos que cuidar la billetera de todos. Y tenemos que comprender que las leyes sociales que queremos emprender no se sustentan si este país no crece. Hay que el crecimiento cuidarlo. Y la economía es muy frágil. La economía es un pequeño, frágil equilibrio. Que cualquier cosa cambia ese equilibrio. Y entendamos que ese problema que habíamos olvidado, la llamada inflación, va a venir. Y la inflación hace que las cosas suban de precio. Y por lo tanto, que el dinero pierda el valor. Y no va a importar si las personas ganan más y les aumentan el sueldo mínimo, porque simplemente por la inflación las cosas no van a alcanzar. Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que lograr subir los sueldos mínimos sin ganar en inflación. Y para eso necesitamos tener certezas. Cuanto antes resolvamos nuestro marco, de alguna manera nuestras reglas del juego país, antes certezas van a haber y antes podremos pensar en volver a crecer. Mucho está en juego. Abril va a ser un momento importante. Cada uno tendrá que ver. Y no sería malo que lean la Constitución y se den cuenta que las demandas sociales no están ahí. La Constitución es el orden que permite el rayado de cancha, las reglas del juego. Nada más.